Fue pelo amor de una mujer Para mí, una conquista ya perdida Fue pelo amor de una mujer Que yo me fiz un soñador A tener la vida tan sofrida Lo que era siempre un vencedor Tornei mi entonces un perdedor Y me hicieron más feridas Era todo un sueño Que ella ya no me quería Yo tentei mostrar Que por ella no sofría Hoy vivo triste Mas yo se que mudarei Hoy quiero esquecer-me de ella De una vez Fue pelo amor de una mujer Que aprendí como sofrer Nem sei de lado a alegría Mas sem tal a comprender O lado triste do viver A me esquecer do que quería Fue pelo amor de una mujer Que de repente enlouqueci Amando a quem de una odivia Yo fui escravo de ese amor Y fiquei cero imperador No me importando con la vida Era todo un sueño Era todo un sueño Hoy vivo triste Hoy vivo triste Mas yo se que mudarei Pues yo quiero Esquecer-me de ella De una vez Fue pelo amor de una mujer Que aprendí como sofrer De una vez Y me dejó de una mujer Que me dejó De una vez No me importaron con la vida Y me dejó De una vez Fue pelo amor de una mujer Fue pelo amor de una mujer Que de repente enlouqueci Amando a quem de una odivia Que fui escravo de ese amor Y fiquei cero De una vez No me importando con la vida No me importaron 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 con la vida Gracias.